Estoy cansado que crean que soy idiota La hipocresía veo como le explota Pero aunque no lo he notado Pues está equivocado Su mala vibra me saca de mi nota Le voy a dar a cada uno lo que le toca Pero aunque no lo he notado Pues está equivocado Payasos de mierda aquí les vengo a tirar Ustedes y yo ya no podemos más viajar Su hipocresía no la dejaré pasar Uno por uno los voy a torturar Pocos de ignorantes ya yo sé quiénes son Ve que no me he dado cuenta de su mala acción Pero yo como callado no hago ni un papelón Cuando te toque vas a sentir la presión Creí que eran mis compas pero me equivoqué En varias ocasiones cosas mías te conté Cosas que nadie sabe solo a ti te conté Ahora por traicionarme yo te eliminaré Estoy cansado que crean que soy idiota La hipocresía veo como le brota Creo que no lo he notado Pues está equivocado Su mala vibra me saca de mi nota Le voy a dar a cada uno lo que le toca Creo que no lo he notado Pues está equivocado Ahora no te escondas ni me pidas perdón A la data las aplazo de un pisotón Para curar mis llagas ya tengo la inyección Por eso no me afecta tu pudrición Esa cara que hacía de buena gente A punta de p*** yo te elaboraré Cuando yo te torture no preguntes por qué Sabes bien lo que hiciste así que cállate Tú me puse igual que es lo que creías Metiéndole cizaña a Miguel me ganarías Jugando de buen amigo crees que me engañarías Pero no a otro lado con tus porquerías Veíste que en tu viaje me llevarías Que eras tú mi amigo era lo que decías Tratando de engañarme día tras día Jugando con el fuego y sabes que te quemarías Estoy cansado que crean que soy idiota La hipocresía veo como les brota Creen que no lo he notado Pues está equivocado Su mala vibra me saca de mi nota Le voy a dar a cada uno lo que le toca Creen que no lo he notado Pues está equivocado Estoy cansado que crean que soy idiota La hipocresía veo como les brota Creen que no lo he notado Pues está equivocado Su mala vibra me saca de mi nota Le voy a dar a cada uno lo que le toca Creen que no lo he notado Pues está equivocado Yes, this is Muosis Again, again Muosis Ajá ¿Cómo dice? Para los falsos Que no son compas Un respeto máximo para todos los que son verdaderos Ajá My boy Rigo Yes Chacal ¿Cómo dice? My boy Frisco Anensai Toda la chusma San Rafael The Last Deal Production Pincel 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 Gracias por ver el video